Para no repetir postales como estas, casi un millón de autos en 10 años debieran dejar las calles de la capital. Al menos esa es la meta del plan Santiago Respira del Ministerio del Medio Ambiente, que pretende reducir en más de la mitad las emisiones de gases tóxicos en la región metropolitana. Si usted tiene un auto fabricado con posterioridad al año 2011, está exento de una de las medidas más polémicas del futuro decreto, la restricción permanente a vehículos catalíticos. Es un sistema que va a permitir acelerar la compra de un auto más limpio y no significa necesariamente que haya un crecimiento del parque, ni tampoco significa que vamos a ponerle restricción a las personas para poder comprar su vehículo. Tienden a aumentar el precio artificialmente de los vehículos que son aptos para circular. Uno diría, está bien, que suba el precio de los autos y así se usan menos autos. Lo que pasó es que no disminuyeron las ventas. Entre cada primero de mayo y 31 de agosto, época de mayor ocurrencia de episodios ambientales críticos, se prohibirá la circulación de dos dígitos de terminación de patentes de vehículos catalíticos, los que pasarán a ser cuatro en caso de emergencia. Los estándares de contaminación por vehículos se elevarán al punto que el rechazo a las revisiones técnicas podría aumentar en un 20%, todo para disminuir en un 55% las emisiones de material particulado fino 2.5, uno de los elementos más nocivos para la salud. Es como la suma perfecta de una persona individualista con el transporte individual. Un auto del 2011 hacia atrás va a costar menos dinero que un auto del 2012, precisamente porque es un auto que tiene una restricción. Es una ficción sacar a esas personas del auto y moverla al transporte público, no se puede. Si tuviera un transporte público decente, el automovilista en forma natural va a dejar su vehículo en la casa. Son 78 páginas que pretenden trazar los caminos del Santiago de 2025, terminada la consulta ciudadana del proyecto. El decreto será revisado por un comité de 12 ministros para posteriormente esperar la luz verde de la Contraloría. El Ejecutivo espera comenzar la implementación durante el primer trimestre de 2017. Una restricción vehicular planteada con un incentivo a renovar la flota por flotas menos contaminantes que finalmente no van a afectar en nada la congestión, ni para maíz ni para mal, pero sí pueden ayudar a descontaminar. Se estima que el recambio avanzado del parque automotor tendría un costo superior a los 400 millones de dólares hacia 2025, lo que se traduce en un aumento del 28% en la venta de automóviles. Dentro de otras medidas se prohibirá la utilización de leña en la región metropolitana y habrá un aumento en las exigencias de emisión a las grandes industrias. Juan Esteban Rangel, CNN Chile.